A continuación, presentamos el tema Identidad Luterana Hoy, que expondrá el doctor Sergio Schelske. El pastor Sergio actualmente está trabajando en la Congregación San Mateo de Ingenieros Maschwitz, Buenos Aires, casado con Gisela Selleiman y padre de Santiago, Iris y Milena. Buenas tardes para todos. Una alegría y una bendición poder estar aquí compartiendo con ustedes este encuentro nacional y también esta oportunidad de reflexionar en base a nuestra historia, también en nuestro presente. Y por eso la presentación de esta tarde a mi cargo tiene que ver precisamente con esto, con nuestra identidad luterana hoy, cómo se construye, cómo se va construyendo desde nuestra herencia histórica y también a partir de nuestro compromiso con el Evangelio. Antes de hablar específicamente de identidad luterana, los invito a que reflexionemos un poquito, prestemos atención al significado, cuando hablamos de identidad, qué significa o qué entendemos por el concepto identidad. En primer lugar definimos la identidad como el resultado de la vinculación de tres formas de integración del ser humano. Primero la espacial, el lugar donde vivimos, la temporal, es decir, el tiempo histórico donde vivimos y finalmente el área social, con quienes vivimos, con quienes interactuamos diariamente. Estos tres aspectos conforman el concepto del individuo, es decir, quiénes somos. Nos responde a quiénes somos y nos ayuda a entender quiénes somos. Y es una sumatoria de características que hacen que desarrollemos una imagen de nosotros mismos. La identidad, no hace falta decirlo, pero lo mencionamos, es de suma importancia, es fundamental para nuestra vida. Ya sea en el ámbito personal o también de una comunidad, un grupo, un conjunto de seres humanos, comunidad étnica o nacional, porque provee continuidad con el pasado y también nos provee dirección para el futuro. Así conecta en una línea continua de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y también se puede decir lo mismo de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos una identidad. Por lo tanto, también es necesario pensar lo que significa que una iglesia experimente o pase por un proceso de amnesia espiritual, lo cual significa que pierda su identidad, que no sepa más quién es. Es decir, no sabe dónde viene, no sabe para qué está y tampoco sabe hacia dónde va. La identidad de la iglesia forma o da forma a su mensaje y a su misión. Tenemos dos imágenes aquí que nos ayudan a pensar también sobre el concepto de identidad. En una imagen tenemos a una persona mirándose en el agua, como por un espejo, su imagen reflejada en el espejo. Y es una pintura que nos recuerda o nos hace pensar, nos transporta a la fábula o leyenda de Narciso. ¿Sí? Recordamos o tenemos idea de quién era Narciso, si era aquella persona que se consideraba tan bella que solamente se aceptaba o se amaba a sí mismo de tal manera que se quedó prendado, diríamos, de la imagen que reflejaba el agua y no pudo salir de ahí al punto de que murió en ese lugar observándose a sí mismo. ¿Sí? Y la otra imagen es la de una máscara. Pensemos en nuestra identidad como el reflejo de la historia que se da en un espejo. Cuando nos miramos, en el espejo se refleja nuestra imagen sin ningún tipo de juicio. El espejo muestra lo que somos, ni más ni menos. ¿Sí? El espejo refleja también esa imagen de lo que somos y al mismo tiempo en nosotros genera una reacción. Nos permite emitir un juicio. Me gusta o no me gusta lo que veo. El espejo no hace más que, de manera objetiva, mostrarnos cómo somos. Y a partir de ahí, nos miramos en el espejo de nuestra historia y así podemos decir, me gusta lo que veo o no me gusta lo que veo. La imagen de la máscara nos ayuda a pensar nuestra identidad, nuestra actualidad como iglesia. ¿Sí? Como máscara de nuestros logros y también de nuestras aspiraciones. Pero, ¿por qué no decirlo también? Nuestras propias frustraciones como iglesia, como comunidades cristianas. La máscara cumple un propósito doble. No siempre lo reflexionamos o entendemos de esta manera. Mira, tal vez nos enfocamos más en la primera parte, ¿sí? En lo que es que la máscara esconde, ¿sí? La máscara esconde nuestras frustraciones personales, grupales y como iglesia se encuentran detrás de máscaras que podemos armar para que no se vea aquello que no nos gusta o que preferimos ocultar o aquello que tememos y no deseamos que otro vea en nosotros. Muchas veces nos podemos quedar también en esa mirada negativa de nuestro ser como iglesia. Pero los invito a que también pensemos en la máscara como aquello que nos permite mostrar y trascender de nosotros mismos hacia afuera como comunidades cristianas. Es decir, cómo nos ven y cómo nos mostramos que es lo que queremos ser y hacer como hijos de Dios. Cuando nos queremos mostrar, también queremos mostrar que podemos celebrar, que podemos compartir, que podemos sostener y hablar con alegría lo que vivimos como iglesia y compartimos como hijos de Dios. Al hablar de identidad también es necesario hablar de cosmovisión. La identidad es algo que no se pierde, es algo propio, es algo nuestro, es algo que viene en cada uno de nosotros. Es como nuestra huella digital, es única. Y en todo caso, si no nos gusta lo que el espejo nos devuelve como imagen o como identidad, podremos buscar de esconderla o mimetizarla, pero tarde o temprano vuelve a mostrarse. Viene con nosotros, no podemos negarla ni evitarla, sino asumirla, entenderla, vivirla y también compartirla positivamente. Nuestra identidad siempre refleja o revela no solo quiénes somos, sino también qué sentimientos, qué valores, qué creencias y qué es aquello que constituye nuestra lealtad final, nuestra lealtad absoluta, aquello que no negociamos, que consideramos incondicional y hacia lo cual entregamos todos nuestros esfuerzos y toda nuestra dedicación para ponerlo en acción y también vivirlo y compartirlo. En este sentido, nuestra identidad refleja nuestra cosmovisión, es decir, la suma total de todo lo que mencionamos, definiendo nuestros valores. Nuestra identidad en referencia a la cosmovisión se va moldeando en torno a la acción cotidiana, al diario vivir, a lo que somos, a lo que hacemos, con los compromisos que asumimos, con los riesgos que corremos frente a lo nuevo y también frente a lo desafiante. Una identidad sana y equilibrada establece compromisos que exponen sus valores, sus metas y su mirada confiada en el futuro. Pero al mismo tiempo, como expone sus valores, no los negocia, sino que sabe que es lo más importante y que es aquello que atesore, y por lo tanto trata de que sus valores reflejen aquello que es. Cuando una persona o un grupo de personas hace elecciones o toma decisiones fundamentadas en sus valores, no los negocia, no hace concesiones, sino que se compromete para sostener lo que atesora en el tiempo. Su identidad se fortalece si hace esto, porque es una identidad auténtica, una identidad que está dispuesta a mostrar. No ve necesidad de negociar y encuentra en la confrontación de sus convicciones un desafío que motiva y que afirma, que impulsa hacia adelante. En referencia, en relación a lo que significa nuestra identidad luterana hoy, debemos responder. ¿Qué tiene de particular decir, hoy en día, soy luterano? Bueno, ¿qué viene detrás de esa expresión y esa definición? Y nuestra respuesta nos va a llevar a definir nuestra identidad. Encontramos en esta definición de identidad dos componentes, uno bíblico-teológico y uno histórico-social. Ambos componentes son necesarios y cada uno en equilibrio y tensión con el otro constituyen pares que van juntos. Lo bíblico-teológico se conecta irremediablemente con lo histórico-social. Por eso van conectados. Y podemos también encontrar en la historia de nuestra iglesia, o tal vez en nuestros mismos esquemas de pensamiento, que se pueda privilegiar un lado o el otro de esta tensión, ya sea lo bíblico-teológico o lo histórico-social, negando lo otro, una de las partes. Y ahí es donde empezamos a encontrar problemas en nuestra identidad. Vamos a ver esto. Nuestra identidad luterana tiene un fundamento bíblico-teológico que lo podemos graficar de esta manera, como un eje o un punto central donde la justificación por gracia, por medio de la fe, es el norte o el centro que define nuestra teología, nuestra forma de entender, de leer la palabra de Dios y también de aplicarla a nuestra vida. Ese centro o ese eje va, está o delimita o establece cuatro puntos cardinales esenciales propios también en la teología de Lutero y que impregna toda nuestra teología. Todo nuestro quehacer teológico está delimitado por estos cuatro aspectos. Ley Evangelio arriba, albedrío esclavo, perdón, hacia abajo, Iglesia y medios de gracia y alrededor de estos cuatro puntos cardinales establecemos el sentido de la doctrina y la santificación. Este concepto claro en nuestra teología de el ser humano como justo y pecador simultáneamente, conectado con el aspecto de la vocación cristiana, el servicio que cada uno de nosotros como hijos de Dios cumple y desarrolla en cada lugar donde esté, en cada momento de su vida, conectado hacia la misión y un concepto fundamental en Lutero, el de la libertad cristiana. Este es el fundamento bíblico teológico de nuestra identidad como luteranos. Esto lo encontramos desde lo más simple que es el catecismo hasta lo más complejo y elaborado de nuestras dogmáticas o libros de doctrina luterana. Nuestra identidad se muestra confesando a Cristo. En Mateo 16.13 nuestro Señor Jesús pregunta a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dice la gente de Jesús? Y después de que los discípulos ensayan varias respuestas, en el versículo 15, Jesús vuelve a preguntar a ellos y a ustedes ¿Quién dicen que soy yo? Entonces fíjense cómo nuestra identidad también se refleja plena y necesariamente en responder a esta pregunta. Ustedes, nosotros, ¿Quién decimos que es Jesús? Confesar el nombre de Jesús implica confrontar a aquellos que rechazan o desprecian el nombre de Jesús y al mismo tiempo diferenciarse de quienes no conocen o desechan el nombre de Jesús o lo confunden. Pero en la acción de confesar, de dar a conocer el nombre de Cristo a quienes pregunten quién es Jesús, nuestra identidad siempre se afirma, siempre vuelve a nosotros la respuesta que damos sobre Jesús para decirnos también quiénes somos nosotros. Todo lo que hagamos como iglesia entonces revela precisamente al mundo, a la sociedad que nos rodea, la respuesta a esta pregunta como Jesús. Y este es algo fundamental en nuestra vida como iglesia luterana, que define nuestra identidad y también define lo que confesamos acerca de Jesús. Si nuestra iglesia, nuestras comunidades locales, no están revelando la respuesta de quién es Jesús al mundo, entonces no estamos confesando el nombre de Cristo. Pero también, como dije, el otro punto que establece tensión y equilibrio con lo bíblico y teológico tiene que ver con lo histórico y social. Tiene que ver con nosotros como cristianos, luteranos, argentinos en el siglo XXI. Cada uno en su comunidad, en su lugar, donde vive, donde trabaja, donde estudia, donde forma su familia, donde crece como persona. Y ese aspecto histórico social también es muy importante para tenerlo en cuenta porque también hace como el traspaso de herencia de generación en generación llegamos hoy nosotros a recibir un legado que también es para compartirlo, para moverlo o impulsarlo hacia adelante. ¿Sobre qué fundamentos se desarrolla o se establece nuestra identidad? Una característica de la entidad siempre es el compromiso. Pensemos en algunas opciones que tienen que ver con nuestro entorno histórico social, como Iglesia Evangélica Luterana Argentina. Si la identidad, le decimos que la identidad es superficial, si es una simple aceptación de las enseñanzas dogmáticas, si es solo eso, si es solo decir sí y repetir aquello que nos enseñaron sin atesorarlo, sin tenerlo en nuestro corazón como fundamento de lo que somos como personas, en este caso entonces no podemos esperar demasiado compromiso. Si nuestra identidad luterana queda reducida a simples costumbres y tradiciones heredadas que seguimos repitiendo sin saber por qué lo hacemos, entonces tampoco esperemos demasiado compromiso con el nombre y con lo que significa ser Iglesia Luterana. Si la identidad luterana entonces también es solo una identificación étnico-cultural, relacionada con un apellido, con un idioma, con una familia, entonces tampoco necesariamente podemos esperar demasiado compromiso. Nuestra identidad no debe igualarse con una única forma particular de culturas, idioma, etnia, tradiciones, comidas, etc. Nuestra identidad no se define simplemente con limitarse a repetir la historia de otros como simples espectadores que viven de experiencias anteriores o simplemente buscan repetir la vida de héroes del pasado. Tampoco debemos pensar que ser luterano se define solo una forma de organización o de estructura eclesiástica que nos esforzamos e invertimos muchos recursos y esfuerzos en sostener. 500 años de identidad luterana. ¿Y ahora qué? Celebramos solo recordando el resultado de lo que inició como una gran necesidad en el tiempo de Lutero, la necesidad de que el Evangelio deje de estar encadenado, perdido y sumergido en una innumerable cantidad de tradiciones y de leyes humanas. El marco de nuestra celebración, el aniversario, da realmente relevancia a la palabra reforma. ¿Es actual y relevante hablar de reforma hoy, después de 500 años? ¿Qué nos queda a nosotros como herederos de la reforma? ¿Sólo se trata de un título o de un nombre que define una época? ¿O es todavía necesario pensar la palabra reforma y nuestra vida como Iglesia también en términos de aquella primera necesidad que era recuperar y sostener el Evangelio? ¿Todavía encontramos que el mensaje del Evangelio sigue en riesgo? Desde el principio y hasta hoy sigue presente el mismo desafío en nuestras vidas. Sostener el Evangelio frente a aquellos que lo pervierten, que lo diluyen o lo rechazan. Sostener la buena noticia de que Jesucristo entregó en la cruz del Calvario su vida por cada uno de nosotros. Es necesario todavía hoy afirmar la centralidad del Evangelio en nuestra predicación, en nuestro testimonio diario. Y es necesario defenderlo frente a todo intento de confundirlo y hasta negarlo para cambiar el fundamento de la Iglesia. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta nuestra identidad como cristianos, luteranos y argentinos? ¿Vemos sacudidos los fundamentos bíblicos y teológicos de nuestra identidad? ¿Vemos sacudidos los fundamentos históricos de nuestra identidad? Tenemos tres áreas de reflexión sobre las cuales hoy, como Iglesia luterana, también debemos afirmar esa identidad que nos ha ido moldeando y también pensar y trabajar para reflexionar y poder también elaborar respuestas y compartirlas. En primer lugar, la reforma y la manera en que los luteranos se ven a sí mismos. ¿Qué imagen está devolviendo el espejo a cada uno de nosotros hoy? Tal vez, como Narciso, estamos tan enamorados de nosotros mismos que no estamos dispuestos a ver a nadie más a nuestro alrededor. O tal vez, al mirarnos en el espejo, no nos gusta tanto o para nada lo que nos vemos que preferimos ocultarlo, negarlo y dejar pasar de lado las oportunidades que tenemos dar testimonio de nuestra Iglesia. También pensar en términos de la reforma y las relaciones que podemos establecer con otras Iglesias cristianas. Y cómo ese legado de la reforma también nos llama hoy a dar testimonio a otras comunidades cristianas que no sean luteranas. Y la tercera área de trabajo y de reflexión que propongo es la reforma y la comunicación del Evangelio en la sociedad actual. Cómo ese mensaje que es necesario, que es único y que es imprescindible en la vida de todo ser humano también hoy tiene valor y relevancia. ¿Qué significa ser luterano hoy? En una sociedad que valora la libertad individual de creer y considerar que las creencias son relativas en lugar de absolutas, una confesión definida e inamovible de lo que se cree no es aceptable. Hoy nadie puede atribuirse tener la verdad. Sin embargo, Dios nos envía a esta realidad y a este mundo a proclamar la única verdad. Y este es uno de los grandes desafíos que tenemos a nuestro alrededor. ¿Qué significa ser luterano hoy frente a los siguientes factores sociales? En cuanto a los modelos y estructuras familiares, donde vemos que hay cambio en los modelos de autoridad, en el compromiso interpersonal, en cuanto a las crisis de pareja y el divorcio o la educación de los hijos, allí también nuestra identidad debe reflejarse y manifestarse. En cuanto a la movilidad social, cuando vemos que hay mayor afluencia económica, donde hay acceso a educación privada o formación académica superior, como Iglesia Luterana también, en cómo estamos presentes en estos espacios de ser, de vivir y de dar nuestro testimonio. En la relación vida congregacional y identidad sociocultural, como también estamos predicando, enseñando y preparando a nuestras congregaciones, como nos estamos preparando nosotros para que también podamos afirmar y sostener nuestra identidad en el mundo que nos rodea. Y también frente a un factor social de alto crecimiento, el de la comunicación humana remota. Redes sociales, realidad virtual, sobreestimulación de los sentidos por el exceso de la información, de la tecnología y de las imágenes. Allí también somos cuestionados y muchas veces se nos llama la atención para que podamos no solo tener presencia real, valiosa, sino que también deje una marca y una huella que permita dar testimonio dentro de este contexto de comunicación humana remota. ¿Qué significa ser luterano hoy? Frente a nuevas variantes en la cosmovisión de la sociedad, donde crece el individualismo, donde crece el pluralismo, el relativismo espiritual, donde avanza el pentecostalismo y también diversas formas de religiosidad popular que se propagan y crecen de una manera increíble. Y también el crecimiento de filosofías, de estilos de vida tipo nueva era. Estos también son desafíos que nos interpelan desde afuera para que también estemos preparados y podamos responder con criterio, con certeza y con la verdad de Dios. Nuestra identidad luterana también debe ser pensada y reflexionada en relación a nuestro lema actual, creemos, enseñamos y confesamos. Definir nuestra identidad creyendo, de acuerdo a la palabra y la voluntad de Dios, en un mundo que no cree en nada, en un mundo sin creencias. Enseñar la palabra y la voluntad de Dios, en un mundo que no reconoce la verdad, que no tiene verdad, sino que cada uno construye y hace su verdad. Y finalmente confesar a Cristo en un mundo sin convicciones, donde confesar parece algo que corresponde a siglos pasados. Nuestra identidad luterana definitivamente es un llamado a comunicar un mensaje de vida fundamentados, plena y ciertamente solo en el Evangelio puro de Cristo que trae vida y que sana nuestras vidas. Nuestra identidad histórica nos remonta al testimonio de nuestros padres espirituales, quienes con sus recursos y conocimientos de aquella época también supieron confesar a Cristo sin dudarlo, sin temor. Y también nuestra identidad hoy nos lleva a renovar el compromiso de hablar y servir conforme a la fe que recibimos para compartir con claridad la esperanza de la vida eterna. Este es nuestro tesoro, este es nuestro mensaje, y también aquello que por medio de la fe creemos, disfrutamos y también compartimos. Muchas gracias.